La Orden Lázaro Peña de primer, segundo y tercer grado fue otorgada a tres trabajadores granmenses con extraordinario desempeño en su vida laboral. La doctora Iris Betancourt, diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular y delegada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Granma, Fernando Tamayo Domínguez, trabajador de sala de televisión en Giza y la máster en Ciencias Dalgis Rodríguez, destacada pedagoga granmense, recibieron el alto estímulo. A propuesta del secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba y el presidente de la República, se otorgaron a otros distinguidos granmenses la medalla Jesús Menéndez y el reconocimiento hazaña laboral, a quienes sobresalieron por el cumplimiento de las tareas sindicales y el aporte decisivo a la economía del país de manera constante y con resultados. A propósito del primero de mayo, también se entregó la distinción mártir de cada sector a más de una decena de trabajadores. Las máximas autoridades de la provincia reconocieron el quehacer incansable de los condecorados en los diversos sectores donde se desempeñan, toda vez que ellos impulsan la labor de sus colectivos y hacen posible el desarrollo socioeconómico y cultural del territorio. Lisette Márquez, en directo. Gracias. Gracias.